por estos días atlético bucaramanga adelanta la pretemporada en florida blanca estadio álvaro gómez hurtado cerca de llegar está hugo rodallega y joandri orozco por ahora el primer embajar del bus juan gabriel marcevin este es un juvenil jorge becerra aldair zárate con la número 20 con la 39 mauricio reyes jerez si stevenson el central creo que este es el arquero nuevo juan davis armiento este es diego chávez óscar alcocerr javier masa christopher varela el arquero venezolano bayron duarte lateral derecho juvenil neymar david otro de los juveniles bayron garcés christian suero gustavo torres gonzalo lencina steven lugo y cerrando clay versón viloria y la mayor fortaleza que tenemos el grupo para nosotros es fundamental el grupo por sobre todas las cosas a veces yo digo siempre que en el que en el fútbol en esto si vos tenés 25 26 27 jugadores con algunos sos justo y con otros sos injusto pero bueno lo importante que están trabajando de la mejor manera que estamos tratando de hacer un grupo sólido compacto y y con con gran intensidad a que va a jugar ese bucaramanga 20 23 profe y la idea es es jugar como como dije pensando en el arco enfrente siendo lógicamente ordenado un equipo intenso vamos a tratar en lo posible entrenamos por la intensidad como una de las cosas fundamentales el orden de las cosas fundamentales y como les dije la idea y la intención de pensar siempre en el arco enfrente profe pero cuáles son las cosas fundamentales y como les dije la idea y la intención de pensar siempre en el arco enfrente ¿cuántos centrales cuántos volantes de primera línea juega con carrileros juega usted con volante 10 con cuántos delanteros? la idea la idea principal es jugar un 4-2-3-1 o un 4-3-3 para eso incorporamos jugadores de las características de de Javi Reina de Diego Chávez de Aldair este jugadores de esa característica que se pueden adaptar el mismo masa que se pueden adaptar a a un 4-2-3-1 o un 4-3-3 Profe, todavía hay cupos en Atlético Bucaramanga ¿qué le falta para tener ese equipo con el que usted quiere pelear en Atlético Bucaramanga? Bueno, ahora la ida en teoría si se va a Pino va a ser una baja importante y trataremos de buscar algún reemplazante necesitamos algún lateral más porque en teoría teníamos ya prácticamente un lateral cerrado y por algún problema no pudo venir entonces, bueno, ahora cuando llegue el presidente en los próximos días nos vamos a reunir y a evaluar eso ¿Delantero, volante 10? sí, todo es posible ¿Rodallega y Joandri, perdón? ¿Rodallega y Joandri se acercan? no, 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 la verdad que no, no, sí lo sentí nombrado pero no me ha llegado a mí el nombre de ellos sí lo he tenido en algún momento pero bueno, no hay nada más concreto de lo que puedan saber ustedes ¿Cuántas prácticas lleva con usted Juan Gabriel Marcelín y qué nos puede contar de él? Bueno, Marcelín ya lo tuvimos en los 12 días que estuve el año anterior ahora había tenido también un conflicto de contrato, lo solucionó, ya lo tenemos a disposición y para nosotros es un jugador importante y fundamental para el grupo Pino Caballero renunció el pasado miércoles Bucaramanga espera por partidos amistosos ante Real Santander y Alianza Petrolera Lo leo mano, chao